Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, viene de la arenosa Chacucha, chacucha, chacucha Chacuncha, 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 chacuncha Chacuncha, el ritmo que se baila Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, el ritmo que se baila Chacuncha, el ritmo que se goza Un saludo muy cariñoso a toda Latinoamérica Vemos con las palmas arriba Argentina, Perú, Chile, Bolivia A todo el mundo y por supuesto A todos los mexicanos Vemos Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, viene de la hermosa Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, viene de la hermosa Chacuncha, chacuncha, chacuncha Chacuncha, chacuncha Chacuncha, chacuncha Chacuncha, el ritmo que se baila Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, el ritmo que se baila Chacuncha, el ritmo que se goza Ay, así Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Viene toda Latinoamérica, vamos Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, el ritmo que se baila